Bueno, ya hicimos creación y modificación, pero para usted crear y modificar el perro, usted necesita los tipos de mascota, si no como los va a sacar. O sea, vamos también a consumir en la aplicación móvil, tenemos que consumir un API que me dé la lista de mascotas. Y ese API ya lo hicimos, si no que no lo hemos probado. Si usted recuerda, por aquí tenemos el Pet Ties Controller, y en el Pet Controller tenemos un método que se llama Get Pet Ties. Ahora, ¿qué le está faltando a este método? A este método lo único que le está faltando es que lo debemos de ordenar. Vamos a decirle Order By, cuando hagamos la consulta. ¿Por qué? Porque todo lo que podamos hacer en el API es mejor que lo hagamos en el API. No le carguen funcionalidad a la aplicación móvil. Entonces, lo que es ordenar una lista, concatenar, o sea, si ustedes tienen que moler la información, es siempre preferible molerla desde el API. No molerla desde el lado back. Entonces, vamos a ordenar esto por el Pet Ties. Vamos a, por el Pet Ties.name. Solamente lo voy a ordenar. Y listo, ahí está todo. Listo, señores. Vamos a probar este método, que es el método, el controlador del Pet Ties Controller. Cobramos la aplicación, mientras va corriendo, voy a copiarme esto y voy a crear otro método, aquí en el, otra pestañita. Ah, pero este no lo hemos grabado, sí. Este es el de, el de Put Pets. No, este no hemos grabado un Put Pets. Entonces, vamos a decirle, grabemos este, este grabémoslo como, este grabémoslo como Local, Local Pets. Pero como es un Put, pues ahí va a quedar, aquí queda diferenciado el, el Post del Put. Listo, ahora sí. Y ahora, vamos a crearnos el nuevo. Y el otro es un método Get, pero ese ya no va al controlador Pet, sino que va a, ¿qué controlador? Este otro va a un controlador que llama Pet Ties. Entonces, le ponemos aquí, que este más va para el controlador Pet Ties. Si le decimos, ah, bueno, y como este va, y este también viene autorizado. Entonces, como viene autorizado, de una vez le decimos Authorization, y vamos a decirle Beater Token, él me lo pone ahí el último, le digo Zen, y señores Tarana, ahí tenemos. Código 1003 BOA, después sigue código 2 Gato, código 3 Minipig, código 1 Perro. La que no lo ordenó en el ID, sino que los ordenó fue por el, nos ordenó por el lane, ¿para qué? Para mostrar los ordenaditos, cuando lo despleguemos en un combo box en la aplicación móvil, de una vez nos lleguen ordenados, y no le damos esa responsabilidad al teléfono. Es preferible cargarle todo ese tipo de cosas siempre al API, que el API es más poder, el API es un super servidorazo. Mientras que el teléfono tiene un pobre procesadorcito. No sabemos en qué chandita de teléfono nos van a correr la pobre aplicación. Y lo digo no por mí, lo digo por usted, que el teléfono suyo deja mucho que desear. Bueno, sigamos. Eh, yo sí tengo buen teléfono. Ahora, pues lo que vamos a hacer aquí, ya no me molestan. Ahora, vamos a... Yo es pensando en el teléfono tuyo que lo ordenó ahí en el API. Esto, para que no te bloquee el teléfono cuando lo pruebes. Ahora, sigamos acá. Esto del API ya lo teníamos hecho, pero, pero, lo que realmente me interesa es que hagamos la agenda. Vamos a hacer, como también yo quiero que desde la aplicación móvil puedan consultar la agenda, separar agenda, cancelar agenda, todas las operaciones. Entonces, también, adivine, también necesitamos un API para la agenda. En ese orden de ideas, pero antes de eso necesito una respuesta. Entonces, vamos a crearnos una clase que se llama el agenda response, que ese no lo tenemos. Vamos a parar el proyecto, vamos a venir aquí al solución explorer, voy a pinalo, voy a venir aquí a los... En el common model, si en el common model, vamos a adicionar una nueva clase. La nueva clase la vamos a llamar el agenda response. Y el agenda response, y el agenda response, si no estoy mal, si no estoy mal, tiene estos datos. Vamos a copiar aquí, control A, control V. Entonces, ¿qué tiene la agenda? Tiene el ID, la fecha, qué propietario tiene la agenda, cuál es la mascota, comentarios, si está disponible. Y la obra, es una propiedad de lectura para mostrar la obra en formato local. Y ahí vamos, y ahí vamos con eso de la agenda. Bueno, para hacer... Epa, para... Aquí hice un daño. Para seguir con lo de la agenda... Ah, no, 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 no. Devolvámoslo de vuelta, ahí está, ahora sí. Ahora, para devolverlo a la agenda, ahora sí. Tenemos lo del converter helper, que esto ya me adelanté. Porque ahí utilizamos una cosita que necesitamos ahora. Y ahora sí. Vamos a crearnos el agenda controller. Y en el agenda controller, vamos a crear el método primero que me despliegue la agenda de una persona. Entonces, en ese orden de ideas, voy a copiarme aquí todo el agenda controller. Hasta aquí. Voy a copiarme este... Ah, no, primero vamos a decirle que nos crea una clase que se llama... Vamos a crear una clase llamada agenda controller. Ese es un controlador de API. Le venimos aquí al proyecto web. En el proyecto web le decimos en los controladores de API. Vamos a adicionar una nueva clase. La nueva clase le llamamos el agenda controller. Y en el agenda controller vamos a copiar estos valores que tenemos aquí. Hasta aquí. Listo. Listo. Entonces vamos a copiar este, pegamos acá y listo la agenda. Entonces, vamos con la agenda. La agenda ya tiene un poquito de lógica. ¿Por qué? La agenda obviamente pide autorización. Entonces, inyectamos la conexión e inyectamos el converter. O pues, cuando yo voy a consumir la agenda, el método se llama get agenda for owner. ¿Qué le vamos a mandar? El email request. Este es un método get, pero sin embargo lo estamos matriculando como un post. ¿Por qué? Ya les había explicado eso. Pero no es por eso, sino que yo no puedo mandar arrobas por el query stream. Como yo no puedo mandar un arroba por el query stream, toca mandar el request por el body. Y si toca mandar el request por el body, tiene que ser un post. Porque un get no tiene body. Los únicos que tienen body son el post y el put. Entonces, eso es muy común. Es muy común que haya métodos que sean un get, pero simplemente como un post. Porque eso es simplemente un estándar de nombres. Lo que usted puede hacer en un post, puede hacer lo que le dé la gana. Lo que hace es que le funcione. ¿Me hago entender? Bueno, en ese orden de ideas, cuando yo le digo dame la agenda, solamente le doy el email de la persona que quiero que me dé la agenda. ¿Por qué? Porque él me va a dar la agenda mía. Me va a decir, las citas de los otros me van a aparecer como reservadas. Y las citas mías me va a mostrar para quién le pedí yo la agenda. ¿Me hago entender? En ese orden de ideas, vamos a decirle que cuando crea la agenda, entonces él viene, valida el modelo, hace la super consulta de agenda. Pero no trae la agenda vieja. Mira que la agenda solo la trae a partir de hoy, today. De today en adelante. Y luego tiene que convertir, este objeto agendas, lo va a convertir en una agenda response. Entonces él itera la agenda. Entonces él llega y busca la agenda. Entonces él llega, crea la agenda response. ¿Qué es lo que pasa? Si el owner es diferente de nulo. Si el owner es diferente de nulo, ¿es porque qué? Es porque ya es una agenda reservada. ¿Sí o qué? Ahora, ¿qué pasa si la agenda reservada es mía? Por eso le preguntamos, si el usuario de la agenda es igual a mi usuario, yo voy a mostrar los datos del owner, del pet y los comentarios. Pero si es una agenda reservada, pero no es mía, yo no voy a mostrarle los datos porque eso se presta para que la gente ande de chismosa. Ay, no, es que la vecina, es que imagínese, tiene una muy perra, mantiene con muchos perros y le pega una enfermedad. Para evitarlas, para evitar que la gente sea chismosa. Sí, 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 es que la gente se da para chismosa. Entonces para evitar que la gente se ponga de chismosa, porque los vecinos viven pendientes de todo, a ver de cuántas. ¿Qué hay, no? ¿Qué le pasó al perrito? Tiene el ojito hinchado, además que le pegan. No, no, entonces para evitar eso, solamente yo voy a ver reservado. Para evitar que la gente vea, o sea, yo no quiero exponer información de otras mascotas. Quiero darle, eso está en las políticas de privacidad y de trato de información que le demos a nuestra app. En ese orden de ideas, por eso solamente, entonces vea, solamente mostramos la información de mis agendas. Las otras agendas, ¿cómo las vamos a devolver? Como reservado. Ahora, tengan en cuenta esto. Entonces, parancito, ¿y devolvemos qué? Devolvemos una agenda response. Si no estoy mal, si no estoy mal, mis señores, probemos este nuevo método que nos da la agenda. Pero para poderlo probar, tengo que crear la agenda de Teresa, si no, no voy a ver un carajo. Vamos a crearle agenda a Teresa y agenda a otras mascotas, para verificar que esté bien la cosa. ¿Me hago entender? No, ya borramos toda mano de cariños. Ya solamente quedó un cariñito. Entonces, vea pues lo que va a pasar acá. Entonces, corremos el proyecto. Voy a decirle, si yo le digo mi agenda. Ah, bueno, espérate que aquí está, Teresa no está logueada. Le digo aquí Teresa John Mail. Entonces, supongamos que Teresa, te vea que Teresa hoy es, hoy es 19. Entonces, supongamos que Teresa va a pedir una cita para cariño. Pongámosle aquí XXX. Y Teresa va a pedir otra cita por aquí. Quiere mucho cariño. Lo llevó dos veces el mismo día a la misma guardería. Quiere ver, capaz si está encariñada con cariño. Ahí está. Ahora, pero como Teresa no puede pedir citas para otras personas, voy a darle logado, voy a darle login, voy a loguearme como administrador. Hay que preparar los datos de prueba. Así que no siempre los datos de prueba están melitos para unas. Entonces, voy a entrar aquí a Allenda, entonces están las dos citas de Teresa, pero, pero, también voy a pedir citas para Alejandra. Ah, bueno, Alejandra no tiene mascotas. Para Carlos Zuluaga, no, o sea, no tiene. A este tiene Margarita, le voy a poner aquí cualquier cosa. Voy a pedir por aquí otra cita para, para Mario David. Mario David tiene a Mr. Bigotes, voy a poner aquí cualquier cosa. Voy a poner aquí otra cita para otro diferente, para Débora Testa. Y Débora Testa tiene a Satán. Ahí está. Listo. ¡Tarán! Entonces, va a que haya una agenda, haya agenda de Teresa y haya agenda de otras personas. ¿Sí o qué? Preparé los datos de prueba. Ahora sí, ahora sí, ya estamos listos ¿para qué? Para probarlo en Postman. Entonces, voy a crear, ahora, este, este no lo hemos grabado, este es el de PetTies. Ah, no, ya tenemos el, este es el de, este se llama LocalDep, no, no hemos hecho este de, ¿qué es el de? Vamos a guardar este método también. Este lo vamos, este es el GetDePetTies. Vamos a llamarlo LocalPetTies. Pues ahí tú loca, ahí está, es un Get. Y ahora sí, vamos a crearnos el nuevo controlcito. Entonces, vamos a copiar este, creo otra pestaña, pego aquí la URL y aquí lo que vamos a hacer es un Post, que en realidad es un Get, pero es un, lo implementamos como un Post. Entonces, ya no viene en el PetTies, sino que este viene en el Agenda Controller. Pero, 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 como está ruteado, como está ruteado, hay que decirle que este man viaja con un, el método se llama Get Agenda For Owner. Pero, 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 pide body. Entonces, también hay que meterle body y en el body le decimos raw y aquí en el raw le decimos JSON y en el JSON le ponemos la URL de la persona que quiero la agenda. En este caso, el email es, seguimos toda la clase con Teresa, Teresa, arroba, jobmail.com. Ahí está, ahí está, pero, pero, este también necesita body. Entonces, también venimos aquí a los, a los authorization, el authorization le decimos aquí que es Better Token y en el Better Token, ahí está el Better. Listo, señores, yo creo, yo creo que estamos listos ya para probarlo. Si le decimos aquí, sen, taránico de madre, vea lo que devolvió. Este ya devuelve mucha respuesta. Entonces, él empieza, esta cita es mía. Entonces, vea, como esta cita es de Teresa, dice que Teresa pidió una cita para el perro cariño. Ahí está. Pero la otra cita, como es de otra persona, no le da mayor información. Le dice, reserve it. Y si mira por aquí otra cita, vea que las citas libres aparecen vacías. Pero la cita que es de otra persona aparece reserve it. Y por aquí, reserve, unas libres, unas reservas. Y la otra cita mía aparece ahí. Con ese JSON es que vamos a trabajar cuando estemos en la aplicación móvil. Pero estamos visualizando lo que vamos a hacer. Y eso es lo que tiene que hacer uno. Uno tiene que imaginarse cómo hace el API para luego poder hacer el móvil. Ahora, muy probablemente cuando estemos haciendo la aplicación del móvil, caigamos en cuenta. Ah, nos quedó faltando tal campo. Hubiera sido mejor mandar esto, mandar aquello otro. Pues uno va y modifica el API. Pero uno sí tiene que dar como una... Uno se tiene que imaginar cómo es el contrato de los servicios. Listo, señores. No los queda más, sino grabar este. Este lo vamos a grabar como... Este se llama Get Allenda For Owner. Le va a decir aquí local, Get Allenda For Owner. Y lo grabamos ahí. Y es muy importante que los vayan grabando. Porque así les queda... Ya volvelos a llamar. Los llama uno de una y puede hacer el RIN del desarrollo. Listo. Imaginen yo acordarme después en una semana que cómo voy a crearme este query. Uno se le olvida y toca ahí revisar código. Pierdeno muchísimo tiempo. Señores. ¿Qué? ¿Cómo así que hubo uno falso? ¿Cómo así que hubo uno falso, mi amorcito? Aquí en el... Puede ser en el... El is by label. El is by label es si la agenda está disponible. Entonces mira que los que no están asignados están disponibles. Pero las que ya están asignadas, el is by label queda false. Porque ya la agenda está reservada. ¿Está disponible, falso? ¿Está disponible, verdadero? Mira que las que ya tienen información de Owner. Ya está, aparece... Ese, de ese plaxito, es el que nos vamos a basar si podemos asignar o no podemos asignar agenda en determinado. No, 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 no. Vea. Las que... Por ejemplo esta. Esta no aparece... Is by label false. Pero como no es mía, en la información no me da información. Aparece... Eso. Aparece el reserve. El reserve aparece ahí. ¿Listos señores? Y señoritas, si les ha gustado, dedito arriba. Nos vemos en el siguiente. Muchas gracias. Gracias. Gracias.